Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, represento a un partido que hace bandera de la rendición de cuentas. Nos gusta medir, nos gusta cuantificar ese retorno que tienen las políticas públicas y todo lo que hacemos a través de esta Cámara y también, sobre todo, del Ejecutivo. Como usted bien sabe, ahora mismo tenemos la reforma de la PAC, que es inminente, ante la arquitectura medioambiental, que le da sentido a la misma, ante la opinión de los europeos, que si bien es cierto dicen que la PAC es necesaria, también es igual de cierto que dicen que el sector tiene que hacer mayores esfuerzos en sostenibilidad. Y, señor consejero, teniendo en cuenta que nos estamos jugando más de mil millones de euros al año, es normal que cuantifiquemos todas las políticas, sobre todo cuando hablamos de descontaminación y cuando hablamos del sector medioambiental. Mire, señor consejero, yo puedo estar de acuerdo con usted en que este sector, el nuestro, descontamina o contamina menos que otros sectores. Es verdad que tenemos menos presión demográfica, es verdad que tenemos menos presión también sobre nuestros recursos naturales. Nosotros, en la anterior legislatura, ya intentamos, a través de proposiciones o de ley, enmiendas a los presupuestos, impulsar la actividad del Gobierno para poder demostrar la descontaminación de nuestra propia comunidad. Usted ha hecho y ha afirmado que se deben hacer declaraciones institucionales. Bien, yo estoy de acuerdo con usted, pero también tiene que estar de acuerdo usted conmigo que esas declaraciones institucionales están muy bien para leerlas, aplaudirlas y poco más. Y poco más, señor consejero. Por lo tanto, y entendiendo esta exposición de motivos, entienda por formulada la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Agricultura y Ganadería, el señor Carnero García. Gracias, presidente. Señor Castaño, mire, yo le agradezco muchísimo esta pregunta porque nos permite seguir profundizando en lo que ha sido el devenir de esta sesión hablando de la COP25, precisamente. Como bien sabe usted, en esta cumbre se ha quedado en entredicho lo que suponía la agricultura en la ganadería desde el punto de vista de los supuestos efectos contaminantes que la misma tiene. Y fíjese que hemos tenido la oportunidad de oír aquí al presidente, hoy estableciendo y hablando de ese decálogo que precisamente vamos a establecer de lucha contra el cambio climático. Y yo tomaba nota, según iba diciendo, ley contra la lucha del cambio climático, liderazgo en energía renovable, coches eco, bioeconomía y biorafinería, plan de acción forestal, más de 20 millones de árboles, estrategia del aire, estrategia de economía circular, estrategia de recogida de residuos y una sola palabra en materia de agricultura. Es una pena que un sector tan importante que lo que está haciendo precisamente es solucionar el problema de la contaminación que produce en otros sectores haya quedado en entredicho en esta cumbre. Y, por tanto, todos debemos, y yo estoy convencido que usted lo va a ser, también a la lides precisamente de esta idea, de que la agricultura y la ganadería, el agricultor y el ganadero, no contaminan, sino que contribuyen precisamente a descontaminar. Usted como portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Agricultura y quien habla como consejero de Agricultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Castaños Sequeros. Sí, señor consejero, pero ¿sabe lo que pasa? Que ni lo que usted dice ni lo que yo digo lo podemos demostrar. Porque no tenemos ningún estudio de esta comunidad que demuestre lo que contaminamos y lo que descontaminamos. Y le vuelvo a repetir, ya le están pidiendo a ustedes para el Plan Estratégico Nacional una serie de acciones para su propia consejería. Bien, del decálogo leído por Alfonso Fernández Mañueco, el primero de la economía circular es nacional. Porque, si sabe, aquí hemos estado debatiendo sobre una autonómica. Y en cuanto al tema de la bioeconomía, que sepa que es una iniciativa de Ciudadanos de la anterior legislatura. Del tema de la biorefinería creo que es una errata. Bien, nosotros lo que le proponemos es un observatorio del sector agrícola que promueva la gestión de los recursos de una manera eficiente, de una manera sostenible, que emita menos gases de efecto invernadero, que sea económicamente viable y que, por supuesto, está alineada con el PDR actual, con el Plan Estratégico Nacional del Futuro y con los objetivos de desarrollo sostenible. Un observatorio, señor consejero, que nos dé información y que nos dé indicaciones para tomar decisiones acertadas. Porque yo le digo una cosa, cuando le oigo hablar a usted. Cambie el chip. La arquitectura medioambiental a una comunidad como la nuestra, que tiene un sector forestal muy amplio, para nosotros es una oportunidad. Solo hace falta políticas apropiadas para ponernos en vanguardia, señor consejero. Pero hay que hacer algo. Muchas gracias. Gracias, señor Castaño. Para un turno dúplica tiene la palabra el consejero de Agricultura y Ganadería, el señor Carnero García. Gracias, señor presidente. Señor Castaño, muy rápido, porque apenas tenemos tiempo. Mire, en relación a la PAC, nosotros estamos hablando precisamente con una posición común que, entre otras cosas, se nos dice cómo tiene que ser lo verde. Se nos pregunta desde el propio ministerio y le decimos mire usted, los pagos directos son ya verdes. Se tienen que cuantificar. Se tiene que cuantificar también la modernización de un regadeo porque supone un ahorro desde el punto de vista de agua. Eso está claro. Eso es evidente. ¿Por qué decíamos el otro día, y le pedía yo esa declaración precisamente al ministro conjunta de todos los consejeros de las comunidades autónomas? Porque, le insisto y lo repito, el problema no es la agricultura. En la agricultura y en el sector forestal es donde está la solución. No hay mejor lucha contra el cambio climático que plantar árboles. Eso es evidente. Y a eso nos tenemos que empeñar sin lugar a dudas todos. Pero no basta con eso. Sino que, mire, el propio ministro a las 48 horas también señalaba eso. Que la agricultura no es el problema. El problema es otro. Viene por otro lado. La agricultura era la solución. Lo decía precisamente en las conclusiones de la cumbre. Y este aquí que fíjese usted que, por una vez, un señor de Ciudadanos, un señor socialista y un señor del PP, nos hemos puesto de acuerdo. A ver si toman otros ejemplos. Gracias.